Estos son los trabajos que a nosotros nos reconfortan, nos entusiasman y nos llenan de la energía suficiente para seguir adelante, así que contentos por una nueva reunión. Bueno, Marcelo, hoy particularmente, si bien se va rotando en cada una de las instituciones que forman parte del COEM, hoy le toca la dependencia policial. Perfecto, sí, le damos la bienvenida a la Junta Municipal de Defensa Civil, recibiéndolo en nuestra casa, vamos a decir, la institución policial. Bueno, como siempre, siendo parte de todo lo que sea para el bienestar de la comunidad. Seguro, como corresponde, somos parte de Defensa Civil y estamos a la presto para lo que sea necesario y cualquier eventualidad que suceda en la ciudad de Villas Rosales. Bueno, Alejandro, ¿cuáles son las instituciones que van a estar participando en el día de hoy? Bueno, por ahí el horario y el día se ha complicado un poco, pero nos han confirmado ya de radio aficionado, nos ha confirmado gente de COVID-ROS, nos ha confirmado bomberos voluntarios, nos han confirmado Boy Scout, ya está el área de tránsito municipal que ha dicho presente, va a venir también la municipalidad, el secretario de gobierno va a estar presente. Esperamos más gente todavía, así que todavía tenemos un ratito como para guardar el compás este de espera a raíz de que tenemos un tiempo de tolerancia para arrancar y dar marcha al temario que tenemos hoy. Bueno, justamente hablando de temario, en cada una de las reuniones siempre hay un eje en común, ¿cuál es la temática del día de hoy? Bien, nosotros tenemos una mecánica que siempre da inicio con el repaso institucional de los recursos disponibles, no específicamente destinados a la actividad de la institución, sino destinados o que puedan ser brindados a Defensa Civil, porque a lo mejor hay recursos tanto humanos como materiales que puedan formar parte de la organización, que no todos están disponibles para Defensa Civil, entonces ese repaso está circunscripto nada más que a lo que esté vinculado a Defensa Civil. Después de eso tenemos algunas propuestas de algunos integrantes de Defensa Civil relacionadas a capacitación, hay información muy rica que en este caso la va a proporcionar gente de red aficionado respecto de algunas nuevas licencias, algunos conceptos elogiosos que han recibido el trabajo de Defensa Civil de Villa Rosario por parte de otras localidades y que nos toman como modelo, que eso es muy importante. Posteriormente a eso vamos a abordar el tema de protocolo, que en eso hemos encontrado un cuello de botella respecto de la evolución de la confección de la planilla y con posterioridad a eso ya vamos a avanzar con un programa y una propuesta de capacitación que vamos a tener por parte del gobierno de la provincia a concretarse el próximo miércoles 6 de julio. Bueno, a eso particularmente vamos a estar todos invitados, quienes forman parte de la comunidad, incluso los medios dándole difusión a esta capacitación. Sí, porque de hecho esta capacitación viene a ser el puntapié inicial de un pedido viejo que venimos nosotros realizando relacionado a la capacitación para los medios respecto del rol de los medios en la emergencia. Antes de darnos esa capacitación nos han dicho que primero antes de correr hay que aprender a caminar, así que nos han dicho que primero tenemos que enfocarnos en la capacitación sobre el mapa de riesgo y protocolos de amenaz. Con posterioridad a eso podemos llegar a avanzar y dedicarnos a la otra área que tanto nos interesa y una manera muy interesante de que ustedes nos brinden mucho más todavía, que nosotros no sabemos cómo aprovecharlos a ustedes y son una herramienta vital también en la defensa civil. Bueno, mencionabas hace instantes también el hecho de que había propuestas, se pueden difundirse propuestas, se van a hacer la presentación oficial en el día de hoy. Sí, sí, hoy no son mías sino de algunos otros miembros, no las conozco bien en específico, tengo los títulos pero están relacionadas en algunos casos con capacitación también y con ir preparando las instituciones. Cabe destacar que también hay otros pedidos que por lo escueto del temario no han podido ingresar pero estamos contemplando también algunas actividades que involucran establecimientos educativos, algunos pedidos particulares, la incorporación dentro del mapa de riesgo de algunos puntos neurálgicos donde se llevan algunos tipos de explotaciones que para la comunidad representan riesgo y por ahí no han sido contemplados, así que hay mucha actividad por delante. Alejandro, hay grupos de defensa civil de otras localidades que siguen comunicándose con ustedes y tomándolos como ejemplo a través de trabajo que vienen realizando, ¿es así? El contacto ha sido a nivel institucional desde los estados, distintos estados municipales y de algunos cuerpos de bomberos que nos llama la atención porque dicen que no conocen en la provincia que haya otra organización como la nuestra que esté funcionando como nosotros, entonces en algunos casos nos han pedido que nos acerquemos a esas localidades y en otros casos nos han pedido participar en alguna de nuestras reuniones para ver cómo estamos trabajando. Así que eso nos enorgullece, ¿no es cierto? De que de alguna manera nos tomen como modelo pero somos conscientes de que más allá de que estemos por la senda del buen camino, sabemos que nos falta muchísimo. Cada vez que suena una sirena, cada vez que se avecina una tormenta, todavía notamos que tenemos muchas cuestiones pendientes por resolver a nivel comunidad y en eso estamos enfocados y trabajando. Y quizá lo más importante es este periodo de continuidad que está teniendo el grupo. Sí, sí, porque es natural en la dinámica de las instituciones que se produzcan cambios, entonces en esos cambios de pronto cuando se presenta el siniestro, si uno no se reunió más, llama a esa institución que la necesita para el momento de emergencia y el que atiende no sabe que ni siquiera la institución forma parte de Defensa Civil y no toma con la celeridad que necesitamos nosotros esa participación. Entonces esta continuidad nos permite al menos estar aceitados en los mecanismos de comunicación.